Estoy listo y en posición para ir a robar el dinero a los criminales. Aquí, claro, listo y en posición para seguir el curso. ¡Entonces arranque! ¡Vamos, vamos! Diríjense rápidamente a la base de los criminales. Está despejada. Saquemos el dinero rápido y vámonos. ¡Rápido! ¡Copiado aquí! ¡Ahí la 1 ingresando! ¡Perfecto! ¡Parquen los vehículos detrás del Lamborghini verde! ¡Pero dénse en brisa! ¡Estacionen aquí ahora! ¡Esperamos orden en el salón! ¿Cuál es el siguiente paso? Esperen aquí. Iré yo solo a buscar el dinero. Sé perfectamente dónde lo tienen guardado. Iré por él. Vigilen la puerta y avisen si ven algo extraño. ¡Pero date prisa, Alok! Tranquilo, Yai. Estamos en casa. No hay de qué preocuparse. Tengo el dinero aquí en mis manos. Lo conseguimos. ¡Vámonos! Alok, deberíamos dejar ese dinero aquí y abortar la misión. ¡Vamos, Yai! Pero eres un cobarde. Dime qué te pasa, amigo. ¿Qué te pasa? Ya estamos aquí. Tenemos el dinero. ¿Cuál es el problema? Tenemos suficiente dinero. ¿Qué necesidad tenemos de robarle a los criminales? Irán tras nosotros. ¿Y cuál es el problema? ¿Podemos con ellos o no? Es mejor no tenerlos de enemigos. Los mantendré a todos a salvo. Tranquilo. ¡Diabro, coño! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Que conganse! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, Alok! ¡No, una confusión! ¡Cállate! ¡No te bastó con robarnos la mitad del atraco en el banco y ahora vienes a robarnos más! Eso no fue lo que pasó, criminal. Están confundidos. ¡No tienes vergüenza, Lord! Por favor, arreglemos esto como persona civilizada. Recuerda que el... Cierra la boca y dime dónde tienes guardada la otra cantidad de dinero. Ah, pero te vas a poner así de violento, criminal. Si me sigues apuntando, no diré nada. Entonces voy a atravesar una bala en tu cráneo. ¿Qué hacemos, marico? No lo sé, pero hay que actuar rápido, si no lo van a matar. Yo tengo un plan, lo voy a distraer. ¡Que sea rápido, chino! ¡Lo van a matar! Entonces no me dirás. Lanzaré una granada. Prepárense todos. ¡Ahí va! ¡Ja, ja! ¡Trajiste a mi... ¡Toma! ¡Corran todos! ¡Vamos a hacer un carro! ¡Súbense! 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 ¡Corran! 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 ¡Súbense! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estoy listo! ¡Arranquen! ¡Arranquen! ¡Go! ¡Go! Aceleren todos. Máxima velocidad. Vamos a perderlos en el camino. ¡Que nadie se quede! ¡Nos vamos a dispersar! ¡Sigan! 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 ¡Rápido! ¡Jefe, tenemos un problema! ¡Pues soluciona! ¿A dónde creen que van? ¡Bájense o les disparen! ¡Aceleran! 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 ¿Nicón que van a escamar? Cada uno sigue un vehículo. Entendido, jefe. Andando. Repito, cada uno sigue un vehículo. ¡Que no se escape nadie! ¡Copiado! ¡Vamos por ellos, criminales! ¡No dejen que se alejen tanto! ¡Ellos tienen vehículos más rápidos que los nuestros! ¡Go! ¡Aceleran! ¡Que nadie dejen que se les acerque! ¡Le dije a los que era una mala idea! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Atención, equipo! ¡Más adelante tenemos que dividirnos! ¡Hay que separarnos para perderlos! ¡Copiado! ¡Si necesitan apoyo a mí, se los perderán por la derecha! ¡Ustedes sigan! ¡Hay un avión de carga esperando! ¡Quién vaya por izquierda! ¡Que se dirija directamente hacia allá! ¡No hay tiempo que perder! ¡Repito! ¡Diríjase hacia allá! ¡Que vaya Alancito! ¡Estoy aproximando para el avión de carga! ¡Aguien que me acompañe! ¡Estamos listos! ¡Copiado! ¡Copiado! ¡Avisen cualquier novedad! ¡Listo! ¡Cambio y fuera! ¡Ochito, detente! ¡Es aquí! ¡Inspecciona primero! ¡Copiado! ¡Espérenme aquí entonces! ¡A ver, a ver! ¿Qué tenemos por aquí? ¡El avión de carga está despejado! ¡Esperen! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! ¡A alguien de que lo pasó! ¿Qué le pasó? ¡Oh, lo siento! ¡Su amigo no ha plantado la descarga eléctrica! ¡Adán! ¡Adán! ¡Ha muerto! ¡Suelta el arma, Joker! ¡O abrimos fuego! ¡Oh, sí! ¡Me encantaría! ¡Pero así no terminará esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, humanos! ¡De verdad creyeron que iban a poder escapar del poder del diablo! ¡Ja, ja! ¡Imposible! ¡Sus insignificantes vidas ahora están en mi poder! ¡Y no hay nada! ¡Nada que puedan hacer para evitarlo! ¡Joker, yo me encargo! ¡Ahora sí se la verán con el diablo! ¡Por cierto, su amigo se partió un brazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena suerte, idiotas! ¡Y ahora inútiles! ¡Yo me encargaré de ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Pero de la pierna! ¡Fuego! ¡Ay, qué tiernos! ¡Sigan disparando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Inútil! ¡Y tú vas a seguir! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora iré por Alok!